Claxo junto con Eurosocial, o Eurosocial encomendó a Claxo hace unos meses, hacer un informe justamente vinculado con un mapeo, con una cartografía de las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia de COVID-19 en América Latina. Entonces es justamente un informe que se propone esto, recuperar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la dinámica de la pandemia y también en la pospandemia. Es un informe que ha trabajado en 19 países, en 19 países en los que está presente Eurosocial y por supuesto en los que está presente también Claxo, fue coordinado por Claxo, fue bueno, realizado por Claxo, pero coordinado desde Claxo. Karina Batiani y yo tuvimos el gusto de poder coordinar este informe, el compromiso y la responsabilidad de coordinar este informe y un equipo de investigación. Creo que el jueves que viene van a ver a algunos de los investigadores aquí en Infoclaxo. Dije jueves, perdón, el miércoles que viene va a ver a algunos de los investigadores aquí en Infoclaxo. Lo que nos citamos el jueves es que no van a salir en Infoclaxo. Exactamente, no, no, no. El miércoles que viene van a estar aquí, creo, algunos en Infoclaxo. El miércoles, Luis Bonilla Ortiz, Mariela Solorzano Aguilar y Fernanda Sánchez Allende. Los quiero nombrar y los quiero reconocer porque son parte del equipo que investigó y que trabajó en este mapeamiento, en este relevamiento cartográfico de 296 iniciativas implementadas por más de 700 organizaciones de la sociedad civil en 19 países, como decía, de América Latina y el Caribe. Preponderantemente en Colombia, en México, en Chile, en Brasil y en Argentina, pero abarcando, como les decía, digamos, 19 países de América Latina y el Caribe. Y lo que nos muestra este informe, que el miércoles que viene seguramente podrán profundizar, pero queríamos hoy también mencionarlo cuando conversamos contigo, Gustavo, sobre los temas para mencionar hoy, porque creo que, por un lado, es importante partir de una base que me parece relevante y fundamental reconocer, que es que América Latina y el Caribe, por supuesto, es una región con una sociedad civil densa. Había unos autores bolivianos, sobre todo el sociólogo Zabaleta Mercado, René Zabaleta Mercado, que hablaba de sociedad civil densa, de una sociedad como muy densificada, como un entramado muy fuerte de persistencia de la organización social y las formas de asociatividad social. Por lo tanto, la potencia de lo social en América Latina y en el Caribe es una constatación persistente al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Uno podría decir, inclusive, que viene desde inicios del siglo XX y parte de esta persistencia de lo social, de esta potencia de lo social, de esta densidad de la red organizativa, tiene que ver con reconocer el lugar de las organizaciones de la sociedad civil en la pandemia. Creemos que la pandemia, sobre todo, provocó como dos fenómenos o dos procesos importantes en este sentido, en estos temas que estamos hablando de protagonismo de la sociedad civil. Por un lado, provocó, lamentablemente, y lo estamos sufriendo, una gran degradación de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Aquí, en las columnas que Karina Batiani, con las que, digamos, Karina Batiani abre miércoles a miércoles, ella se ha referido y otros invitados se han referido mucho, y en Claxo estamos investigando con los grupos de trabajo y con las becas, la degradación de las condiciones de vida que se dieron, sobre todo, en América Latina y en el Caribe en el último año y medio con la pandemia. Aumento de los índices de pobreza, aumento del desempleo, aumento de las brechas de género, desigualdades persistentes a nivel territorial, desigualdades persistentes a nivel de género, desigualdades persistentes a nivel laboral, la precarización de los trabajos. Bueno, no quiero andar en esto porque son temas que ya hemos visitado en Claxo, pero entonces, lo que tiene que ver justamente con la degradación de las condiciones de vida, con el deterioro de las condiciones de vida, pero un segundo proceso, también muy importante, tuvo que ver con la importancia de las organizaciones sociales en iniciativas a nivel territorial y comunitario, primero para resguardo, para cuidado, para protección, muchas veces para la protección, el resguardo y los cuidados que los gobiernos no eran capaces de proveer a su población, si estrategias comunitarias y territoriales de cuidado, que muchas las hemos conversado el año pasado, pero también luego, o sea, en un primer momento esto, y luego iniciativas también de recuperación económica, de recuperación social. Sabemos, y hay estudios que lo muestran, que el llamado tercer sector, entre muchas comillas, la economía popular, la economía social, la autogestión, los emprendimientos productivos, comunitarios, territoriales, son una vía para la recuperación económica, también para una recuperación más justa, más igualitaria, para que la recuperación, como está pasando en muchos países, no aumente la concentración. Perdón, Gustavo, que fui un poquito largo en esto, quería presentar el marco del informe, ¿no? Sí, disculpame, Gustavo. No, no, está clarísimo, solamente quería profundizar en una parte, porque desde que comenzaste a hablar y a presentarnos detalles sobre el informe, me preguntaba, primero, qué importante que haya sectores de la sociedad civil que se involucren en la transformación de sus sociedades, pero digo, ¿cuánto de eso también tiene que ver con el déficit de gobiernos que por ahí no juegan un rol de una presencia del Estado en la salud, en los cuidados? Entonces, me preocupa también esa parte, que tú la nombraste, gran parte entonces tiene que ver con el déficit también, ¿no?, de los que se tienen que hacer cargo. Totalmente, totalmente. Gran parte tiene que ver con la incapacidad de los estados y con el déficit estatal. Cuando digo incapacidad, por supuesto que no es que muchas veces quieren, pero no pueden, sino que ni siquiera quieren, ¿no? O sea, pero digo, hay una incapacidad política, una incapacidad en la gestión, hay una incapacidad creciente de muchos estados latinoamericanos, no de todos por suerte, pero de muchos estados, que se desentienden de la suerte de su población. Sí que es un salve si quien pueda, los que pueden sobreviven, los que no, no, los que tienen éxito tendrán su sustento garantizado, el que no, en todo caso, vivirá de lo que pueda o perecerá en un corto o en un mediano plazo. Sí, esto ha sucedido, bueno, sucede en Brasil ahora, lo veíamos antes con el entrevistado que hablaba sobre los puros indígenas, pero no solamente, sí, el hecho de que Brasil haya llegado a los 500.000 muertos, por lo menos, porque algunos hablan de un subregistro y lamentablemente cifras mucho más macabras y mucho más siniestras, pero que haya llegado a los 500.000 muertos, no es solamente los 500.000 muertos, porque si uno lo compara proporcionalmente con la población, da más, pero da un 30, un 40% más que otros países, no da el triple, sino que los 500.000 muertos expresan una condición de deterioro social. El otro día leía que San Pablo se quedó sin vacunas, o sea, expresan un deterioro de las condiciones sociales, de la salud pública, de las condiciones laborales, de la convivencia política también, por supuesto, de los grupos más marginalizados, o más subalternizados como los indígenas, o los negros, o los jóvenes de las favelas, o las mujeres de sectores populares, entonces, digamos, estos 500.000 muertos en realidad son un triste, un siniestro, un macabro, símbolo de un abandono, no es que hay que verlos en sí mismos, entonces, comparar a ver si proporcionalmente con la población, porque yo leí, perdón, algunos artículos periodísticos, perdón, por, digamos, criticar a la prensa, Gustavo, pero que decía, no, comparativamente con la proporción, hay que ver que solo un 30% más que otros países, bueno, por empezar, que un 30% es mucho, porque hablamos de vidas humanas, ¿no? Pero más allá de que 30% fuera mucho, porque hablamos de vidas humanas, estamos hablando de un símbolo, de un deterioro social, entonces, volviendo un poco al eje, coincido en que muchas de estas iniciativas de la sociedad civil, que ha relevado este informe que está disponible en acceso abierto, tienen que ver con la retirada de los gobiernos, tiene que ver con el abandono de los gobiernos, pero también tiene que ver, en un proceso ambivalente y de cierta manera simultáneo, con la potencia de los sociales, es decir, con la capacidad de los territorios y las comunidades, para gestionar su vida, para gestionar su vida, a veces supliendo a un Estado ausente, o un Estado que se retira y que no se abandona, pero también pensando en la pospandemia, y un poco adelantándome a lo que quería decir también, digamos, luego, pensando en que la pospandemia debería pensar una política pública más integral, una política pública que dialogue con lo social, que haga un reconocimiento de estas iniciativas, que las fortalezca, que las integre en mesas de diálogo, que de cierta manera pueda, digamos, contribuir a esta potencia de lo social, no que busque tampoco aplastarla o suplirla. O sea, un Estado presente es un Estado que cubre estas carencias, pero que también se alía con los territorios y con las comunidades para potenciar su accionar. Porque esta experiencia de año y medio, o esta experiencia de décadas en América Latina, sería muy bueno que pueda ser fortalecida desde las políticas públicas y los Estados. Por eso hablamos también a veces, y yo ya lo dije otras veces, de un sentido amplio de lo público. O sea, lo público social, lo público comunitario, dialogando con lo público estatal, no compitiendo, no compitiendo ni desde las comunidades, que vean al Estado como un adversario o como un enemigo, pero tampoco del Estado que lo vean como una competencia en el territorio, que escapa de su control inmediato. Entonces, creo que esta alianza, para volver al informe, esta alianza entre la potencia de lo social, entre las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, y Estados más presentes, Estados más fortalecidos, una capacidad de gestión de lo público más consolidada, creo que son también posibles vías para gestionar la pandemia en la que todavía vivimos, pero también para ir prefigurando una suerte de pacto social nuevo, una suerte de dinámica social innovadora en la pospandemia. Creo que eso también es importante poder tenerlo en cuenta. No, y es interesante porque claramente en las experiencias en el medio de la pandemia de hoy, esto solamente de oído y viendo algunas de las experiencias en Latinoamérica, el Caribe, en el recorrido que a veces hacemos con Infoclaxo, claramente las experiencias que tuvieron en cuenta la gente en los territorios, que tuvieron en cuenta las comunidades, que una interacción en la forma de avanzar sobre la lógica de las políticas públicas, teniendo en cuenta esas comunidades, fueron mucho más potentes que las que no tuvieron en cuenta, digo, y ahí hablamos de todos los sectores, ¿no? Digo, podríamos hablar de las juventudes, pero hasta los sectores de gente más grande, digo, ¿qué pasó con los niños? El tema de la escolaridad, las restricciones, sí o no. Digo, es muy interesante, ¿no? Porque plantea una lógica también en donde la potencia de lo democrático es mucho más fuerte que el voto una vez cada una cantidad de años. Esto me parece que plantea otras lógicas donde la lógica de la democracia es más fuerte. Pablo, antes de que sigamos hablando, mira, Norma, vea, dice, disculpen, no pida disculpas, Norma, es una consulta. Por favor, ¿pueden dar más información? ¿Dónde se puede consultar el informe al que se refiere vos, Maro? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Norma. Y a ver, directamente, vos nombraste, está en acceso abierto, entiendo que ya lo puedes. En la web de Claxo y en la web de Eurosocial, en las dos páginas web, las van a poder encontrar. Creo que ahí estaban posteando, perdón, Gustavo, en pantalla dividida en un momento, estaban compartiendo el informe. Y no sé si, bueno, lo que pasa es que ahora es un enlace largo, pero si entran a la web de, digamos, Claxo, lo van a encontrar en las últimas noticias, ¿sí? Mirá, ya en estos momentos acaba de postear, ahí el equipo de producción, creo que Guido Fontán, el enlace en todas las redes donde estamos saliendo, inclusive, bueno, YouTube, Facebook, Periscope, que es Twitter y Twitch, ahí está el enlace concreto para poder responderle a Norma, que nos preguntaba dónde podía encontrar este informe. Pablo, vamos a seguir hablando sobre esto. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con alguno de los autores de este informe. Así que tendremos ahí un poco más de datos. Excelente, excelente, Gustavo. Creo que es un informe muy relevante porque, por un lado, aporta datos, o sea, esto que uno a veces intuía o, o infería por, por una experiencia inmediata, creo que aporta datos relevantes, nuevos, sustantivos, o sea, una, una, una evidencia empírica nueva. Es un relevamiento hecho, como, como, digamos, dije, en más de 700 organizaciones sociales de 19 países. Entonces, digo, aporta información relevante, pero también aporta estas lecturas o estas conclusiones interesantes para poder pensar estas dinámicas en la coyuntura actual y en los próximos años. Antes de despedirme, Gustavo, quería hacer una mención que estoy seguro que la compartimos y yo estuve, digamos, escuchando antes, al menos cuando yo escuché, pero entonces, esto es en vivo, si vamos en vivo, entonces, si, digamos, cometo algún, algún, alguna gafa, algún furcio, me dirás, pero quería saludar junto contigo y junto con toda la comunidad Claxo, en la votación que hoy tuvo la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, sí, que creo que es muy importante, fue hace muy poquitas horas, por eso lo menciono, porque fue hoy miércoles y hace muy, muy poquitas horas, fue una votación muy importante, 187 votos a favor de levantar el bloqueo, o sea, a favor de la vida, a favor de Cuba y en contra del bloqueo, solo tres votos dijeron que el bloqueo continúe y dos países o dos, dos votos se abstuvieron, esto creo que es muy importante, obviamente uno de los votos en contra de continuar con el bloqueo, o sea, uno de los votos que dice que hay que continuar con el bloqueo es el de Estados Unidos, tristemente Brasil, con este gobierno que ya vimos que tenemos en Brasil, votó también alineado con Estados Unidos y a favor de continuar con el bloqueo, y hay otro país latinoamericano que también cambió su voto, que es Colombia, lamentablemente, que estaba siempre votando a favor de levantar el bloqueo, y ahora se abstuvo, pero es una afirmadora mayoría, 187 países del mundo, toda Europa, Europa completa, digo, los que miran Europa para mirar el desarrollo, bueno, Europa con qué, o sea, Europa completa, Canadá también, Canadá, Europa completa, América Latina, menos Colombia, menos Brasil, votaron a favor de levantar el bloqueo, creo que es muy importante eso, porque tiene que ver con una causa latinoamericana y mundial, de defensa de la soberanía y de defensa de la vida, también ahora que Cuba está produciendo, por suerte, dos o tres vacunas que tienen una alta efectividad, Gustavo. Exactamente, sí, sí, es excelente tener esta noticia que vos comentabas, y como vos decías, lo tremendo que significa el bloqueo, porque inclusive en la generación de estas vacunas, que como vos decías, están teniendo resultados enormes, más del 92% de efectividad, una de las candidatas vacunales que se probaron, que son tres dosis, pero que evidentemente el bloqueo dificulta, porque hay muchos insumos que necesitan estar para poder avanzar con la producción más masiva, porque realmente la expectativa es, se trata de las primeras vacunas generadas en Latinoamérica y el Caribe, para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, qué importante lo que se acaba de conocer con respecto a esta votación, bueno, lamentable, algunas, algunos países, algunos de ellos, inclusive, como decías, han cambiado su voto, pero muy importante este, este dato que vos nos traes al final de la charla, Pablo, gracias por, gracias por todo esto y gracias por la información de último momento, muy bien.